Bueno, pues, lo que pasa es que hacía 10 años que no publicaba esos libros de crónicas y hay una generación que no los conoce. Sí, pues, claro. Es como si fueran nuevos. Y que ojalá, que en esa época, bueno, no había YouTube, ¿no? Para toda la época del año 2000. No, hay muchas de esas entrevistas que se han perdido. Sí, es verdad. Gracias, Beto. Mejor. No sé, algunas sí se deberían rescatar. Gracias a ti. Gracias por venir, como siempre. A ti, a ti. Un placer. Vente otro día. Bien, Hernán Vidaurre, hemos estado hablando del tema, está el señor Becerril al otro lado. La cuña. Bueno, bueno, este señor Becerril, o más bien su personaje se llama Vampiserril. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Ya se hizo el examen o...? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? ¿Qué? Señor Becerril, señor Becerril, me brinda de dirigirme a toda la presidencia pública. Estoy realmente indignado con este actor de medio pelo que se ha servido a recarles. Te juro, estoy tan incolinizado que quiero convertirme en murciélago porque yo soy vampiserril. Convertirme en murciélago y volando, morderle el cuello, pero no lo hago porque si le estuvo la sangre voy a dar positivo en el examen psicológico que me va a hacer mañana. Oiga, oiga, pero usted es un poco fresco, pues, ¿no? El que lanzó... Bueno, decirle también... No, no, no. No te escucho, mi querido Jaime. Ay, no me escucha. No te escucho bien, yo tengo un buen retorno. Ya, ya. Pero quiero decirle... Ahí me escucha o no, nada. Que yo le respondía, señor, ¿cómo es posible decir que somos ratas nosotros los congresistas? Es un malcriado, es un atrevido. Debe... ¿sabe por qué también yo le respondí? Porque debe estar el contrapasado para apoyar esa iniciativa del presidente Vizcala de cerrar el paramedicito de la mamadera. Está muy mal. Además, este actor de cortometrajes, ¿no? Gracias a mi Twitter se ha hecho conocido porque nadie sabía si estaba vivo, ¿no? Debería agradecerme. En la televisión estaba más perdido que Rocky Belmonte. Ya había desaparecido de la televisión. Así que yo le pido, por favor, un poquito más de respeto a este paramedicito que yo represento. Estamos un poco desprestigiados, pero no puede tildarnos de rata. Ahora sí me escucha, señor Jaime Quinta. Sí, ahora usted más bien sí me escucha, ¿verdad? Ahora sí lo escucho. Le decía que usted es un poco fresco porque el que lanza esa bravata, además bastante inoportuna, innecesaria y además pasivo-agresiva totalmente, es usted. Usted es el que dice, oiga, hace el examen, usted está drogado y ahora viene a quejarse. Señor Jaime Quinta, usted no sea iluso. El señor César Fumiriter se nota claramente que no anda en buenos pasos. Ese baile del pollo que hace es obviamente resultado de que de repente está consumiendo sustancias alucinógenas. Ese baile del pollo, eso no lo hace cualquier persona, ¿no? Además, yo lo reto a un análisis tóxico lógico, ¿por qué? Pero ha dado negativo. Yo estoy limpio, estoy más limpio que Mauricio Fiol. Pero usted, César Fumiriter ha dado negativo, ha mostrado su examen. Ha dado una prueba de onina y eso claramente está más arreglado que la nariz de Magali. Por favor, tiene que ser prueba del cabello y personalmente yo le voy a sacar cabello por cabello hasta dejarlo calvo. Ya, ahí si sale, se ha consumido tres años antes, no la nariz de orina que solo da doce horas antes. Ya ha consumido mucho más changa. Pero qué ganas de jorobarlas de usted realmente, ¿eh? No joroba nadie, señor. Sí, sí, qué bárbaro. Al contrario, al contrario. Al contrario. Hay que darle su setequito a estos muchachos que trabajan. Y le hago una invocación a Efraín Aguilar, por favor, para que déjenme de jorobarme la paciencia, señor Ritter. Dele chamba en el Teatro Canut, aunque sea de acomodador, o dale chamba de extra en alguna de sus miniseries que está haciendo. Así que muchas gracias, mi querido Carmen Chincha. Voy a hacerme mi análisis tóxico lógico. Vaya, vaya a hacerse su examen. Ya me contará la otra semana si dio positivo o no. Y a ver qué pasa con el de Ritter. Si sale negativo el de sangre, usted va a tener que retractarse. Pero bueno, ¿verdad? Tiene inmunidad, pues. No puede hacer lo que usted quiera. ¿No? Buenas noches, buenas noches. Bueno, bueno, así se termina el programa. Se terminó la semana. Vertiginosa, por cierto. En el Perú de hoy nada está dicho, ya lo sabe usted. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Convirtete en un profesional de la belleza y cuidado de la piel. Estudia cosmetología en Intur Perú. Clases 100% prácticas. Aulas con el mejor equipamiento, la mejor infraestructura y más. Inscripciones a costo cero por registro web en www.inturperu.com.p